Hola, buenos días. Hoy contamos con la presencia en este espacio de PR Noticias con Monse Adam, fundadora de Truc Comunicación, una agencia que acaba de cumplir 15 años en el sector. Buenos días, Monse. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han sido estos 15 años en el sector de la comunicación? Pues han sido interesantísimos, muy divertidos, hemos aprendido mucho, fantástico. ¿Qué actividades vais a realizar para la celebración de estos 15 años, de este 15 aniversario? Pues en principio no tenemos previsto hacer ninguna fiesta ni nada especial, pero sí estamos aprovechando este año para volvernos a reencontrar con todos nuestros clientes, tener pequeñas citas con ellos, más cercanas, más a nivel desayunos o comidas, más que hacer una gran celebración. Monse, me gustaría que me comentaras cómo ha evolucionado la comunicación en estos tres lustros. Bueno, yo creo que el cambio fundamental ha sido la aparición del online, que ha cambiado radicalmente tanto la manera de trabajar del día a día, como los medios de comunicación, la presencia de los medios de comunicación, en general, cómo llegar al público, que es muchísimo más segmentado, la aparición de las redes sociales. La gran revolución en estos 15 años es la llegada del online. Realmente cuando nosotros empezamos, estaba empezando la telefonía móvil, parezco muy mayor diciendo esto, pero es así. Y ahora no se concibe sin algunas herramientas con las que trabajamos todos de manera cotidiana. ¿Cuál es ese día a día ahora con las redes sociales? Bueno, las redes sociales es solo una parte, diría yo. No, me refería más al día a día, pues todos los soportes digitales. Por ejemplo, ya a nadie se le ocurre mandar fotos en papel ni en diapositivas, ni se mandan los vídeos físicamente, sino que todo funciona mucho online, lo cual facilita, es muchísimo más rápido, es muchísimo más ágil, facilita muchísimo el trabajo, facilita cómo corregir y modificar las cosas en un tiempo récord. Es una revolución. Las redes sociales son una parte también, pero quizá no es solamente redes sociales. ¿Cuál es vuestra estrategia de comunicación? Bueno, nosotros somos una agencia especializada en el sector ocio, entendiendo por ocio todo lo que sirve para el tiempo libre, desde espectáculos hasta turismo, cultura, gastronomía, y entonces en ese sentido cubrimos, tenemos una estrategia de 360 grados, cubrimos todos los aspectos de la comunicación, desde una simple compra de medios hasta gabinete de prensa, estrategias de street marketing, campañas de marketing directo, hacemos un poco todo dependiendo de los clientes, les damos una campaña global y en otros casos solamente una parte de la campaña, depende muchísimo en cada caso. ¿Qué opinas sobre la comunicación integral, que es lo que me comentas que dais, una comunicación en 360 grados, sobre todo en la situación actual? Bueno, ahora es más importante, más que nunca, porque con todos los recortes presupuestarios que yo creo que estamos sufriendo todos, tanto privados como públicos, se hace necesario crear estrategias globales en las que unas patas apoyen a otras. Hace falta muchísima más creatividad, hace falta muchísima más imaginación, se acabó un poco la compra de medios con grandes presupuestos, ahora ha llegado un poco el momento de buscar estrategias en las que, con muchas patas distintas en una misma campaña, hacen un total mucho más interesante. ¿Cómo ves la comunicación en España respecto a la del resto del mundo y en qué posición estamos? Bueno, te puedo hablar un poco del sector en el que nos movemos nosotros, te diría que estamos todavía bastante lejos en cuanto a segmentación de los mensajes. Fuera, nuestra impresión fuera es que se segmenta muchísimo más, se hacen campañas muchísimo más dirigidas a targets muy concretos. Aquí en España seguimos haciendo campañas muy generalistas, muy para un público muy amplio donde caben distintos perfiles de a quien queremos llegar al final. Quizá ese es donde estamos más, no diría atrasados, pero donde todavía nos falta más especialización. En cuanto a qué ranking tenemos, no sé. Nos hablas que todavía queda mucho por hacer en el mundo de la comunicación. ¿Cómo afrontáis vosotros el futuro y cómo ves el futuro de la comunicación? Bueno, nosotros afrontamos el futuro con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de hacer cosas. Estamos, como todos yo creo, reinventándonos, buscando alianzas, buscando maneras de comunicar distintas, intentando encontrar ideas lo más originales posibles. Y yo creo que la comunicación pasa un poco por ahí, por olvidar los viejos esquemas, e intentar reinventarse e intentar buscar maneras distintas de comunicar. Monse, ¿qué consejo le das a todas aquellas agencias que están comenzando ahora su andadura para llegar a cumplir 15 años, como lo estáis haciendo vosotros en este periodo, en este 2013, sobre todo en la situación actual en la que vivimos, en la que es muy difícil cumplir años? Sí, la verdad es que está complicado y para nosotros es un orgullo tener 15 años. Bueno, les diría que mucha ilusión, muchas ganas, mucho trabajo y poco a poco. Sobre todo ilusión, ilusión, ganas y estar allí todo el tiempo. Pues nos quedamos con este consejo, con este mensaje para estas nuevas agencias. Muchísimas felicidades por estos 15 años, Monse. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!